El marido encontró el perro encima de su esposa. La razón lo dejó espantado. Brody, un precioso ejemplar del orador, comenzó a oler la axila derecha de su dueña, Luisa, pero la cosa fue a más, hasta que un día el marido descubre algo impactante, lo que le llevó a llamar de inmediato al veterinario para conocer el pasado del perrito. Brody era un perro que había trabajado con la policía en la inspección, pero el perro empezó a ponerse enfermo y un agente viudo que vivía solo decidió cuidarlo y adoptarlo. El veterinario descubre que Brody tenía el moquillo, una enfermedad que afecta principalmente los aparatos respiratorios y es mortal en la mayoría de los casos, pero milagrosamente el perro consiguió sobrevivir y respondió bien al tratamiento. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Desgraciadamente, después de dos años, el agente Andrés, que estaba cuidando de Brody, murió por causas naturales. El perro no tuvo otra opción que vivir en la calle. Triste por la muerte de su dueño, Brody, dormía en la puerta del hospital donde se había ingresado a Andrés. Pasó allí varios meses hasta que Luisa, una enfermera que trabajaba en ese hospital, se apiadó de él. Lo veía cada mañana triste y decidió llevárselo a su casa, pero nunca había imaginado que después de tan solo unas semanas, el perro iba a hacerle algo que le salvaría la vida. Dicen los expertos que la nariz de los perros es el mejor sensor biológico que existe. De hecho, cuenta con 300 millones de receptores olfativos en el hocico, lo que les lleva a recibir olores que, para la gran mayoría de las personas, pasan desapercibidos. Todo comenzó cuando Brody llegó a su vida a mediados del 2021. En la familia ya vivían dos perros, dos gatos, una tortuga y 18 conejos. Pero la pareja de Luisa habían pasado seis meses en el hospital recuperándose del COVID y quisieron ampliar la familia tras su vuelta a casa. Como Brody estaba tan triste por su dueño muerto, al encontrar un hogar y un par de compañeros peludos, su estado de ánimo comenzó a mejorar significativamente. Desde el principio, Brody se mostró muy interesado en el pecho de Luisa. Comenzó a oler y acariciar su axila derecha, sobre todo cuando estaba sentada, ya fuera viendo la televisión o simplemente descansando. El animal había olido a algo que había pasado totalmente desapercibido para el resto. Luisa pensó que quería un poco de atención y de juegos, pero decidió que tal vez debería prestarle atención, ya que solo lo hacía en su lado derecho. Pero lo que había descubierto el perro dejó a todos espantados. A pesar de sus dudas iniciales sobre si el perro había detectado algo genuinamente relevante, sus sospechas surgieron debido a que no parecía haber ninguna razón aparente para que el perro se comportara de manera tan peculiar y focalizada en esa parte específica del cuerpo de Luisa. En los primeros compases se inclinaron a atribuir esta conducta singular a los vestigios persistentes de la enfermedad del moquillo que el perro había enfrentado en el pasado. Sin embargo, cuando se pusieron en contacto nuevamente con el veterinario en búsqueda de claridad, este les aseguró que los efectos residuales del moquillo ya no deberían tener un impacto duradero en el perro después de haber transcurrido un mes desde que se había recuperado de la enfermedad. En ese momento habían transcurrido tres meses desde aquel punto, lo cual sugería de manera innegable que algo estaba claramente fuera de lugar. Con un nudo de aprehensión en el estómago, llevaron a Brody al consultorio del veterinario, abrumados por la preocupación de que el perro pudiera estar experimentando una recurrencia del moquillo, después de una espera que se sintió interminable en la sala de espera. Finalmente, fue el mismo veterinario que había cuidado a Brody en el pasado quien los recibió nuevamente. La familia detalló con minuciosidad la situación del veterinario, subrayando cómo Brody había demostrado una insistencia inusual en olfatear a Luisa, incluso cuando no habían señales visibles de ninguna anomalía. El veterinario, con su maletín de herramientas al alcance, procedió a someter al canino a un análisis exhaustivo. En cuestión de pocos minutos, que parecieron eternos, el doctor descartó de manera concluyente que Brody estuviera quejando por alguna enfermedad, ya que su estado de salud era óptimo y no presentaba ningún indicio preocupante. Con suma amabilidad y paciencia, el veterinario tomó un momento para explicar a la familia que no había razón médica que justificara el comportamiento del perro. La familia compuesta por Luisa, la cariñosa esposa, José, el atento esposo, y su hijo Ignacio, un joven de 17 años, regresó a su hogar tras la visita al consultorio veterinario. La preocupación por el inusual comportamiento de su leal compañero canino, Brody los mantenía en vilo. Aunque se habían apegado a las recomendaciones del veterinario, seguían desconcertados por las acciones de Brody. Ellos eran una familia bastante unida que se había mudado hace poco al centro de Colombia para obtener mejores oportunidades laborales. Luisa era una enfermera que había estudiado mucho para llegar a su buen trabajo actual, mientras que José era un ingeniero de informática bastante apasionado por su trabajo. Ellos habían tenido un hijo y decidieron llamarlo Ignacio en honor al padre de Luisa. Los tres tenían en común su gran amor por los animales, y de hecho, tenían una gran cantidad de ellos, dedicándole amor y dedicación a cada uno de ellos, y por supuesto, eso no excluía a Brody. Como habían acordado, comenzaron a observar a Brody con atención, procurando seguir las pautas dadas por el especialista en animales. Sin embargo, mientras los días se deslizaban, Luisa, José e Ignacio notaron que el comportamiento de Brody permanecía constante. El perro continuaba mostrando una extraña insistencia en olfaltear la axila de la mujer, como si buscara algo imperceptible para el ojo humano. No obstante, lo que había comenzado como una singularidad ahora tomaba un matiz aún más intrigante. La familia notó que Brody también había centrado su atención en algo inusual, la habitación de Ignacio. El hijo adolescente, un tanto reservado, tenía su refugio personal en su espacio, repleto de libros, arte y proyectos creativos. Para sorpresa de todos, Brody parecía encontrar un vínculo inusual con la habitación de Ignacio. Pasaba más tiempo del esperado, merodeando por la puerta y a veces incluso entraba en la habitación. El comportamiento del perro generaba más preguntas que respuestas, dejando la familia con un sentimiento mixto de desconcierto y curiosidad. Se encontraban en un territorio desconocido, enfrentando un enigma que parecía desafiar las explicaciones racionales. A pesar de la aparente conexión inusual entre Brody e Ignacio, el hijo de 17 años, este último mostraba signos claros de incomodidad y preocupación cada vez que el perro intentaba adentrarse en su santuario personal, su habitación. Ignacio adoptaba una actitud protectora en la relación con su espacio, negando obstinadamente la entrada a Brody. Cada vez que el perro manifestaba interés en su cuarto, Ignacio se apresuraba a cerrar la puerta o, en ocasiones, a intervenir para impedir que el perro olfalteara sus posesiones. Las explicaciones que daba Ignacio para su actitud eran variadas, pero constantemente giraban en torno a un temor latente de que Brody pudiera dañar sus pertenencias. Mencionaba con voz tensa la posibilidad de que el perro pudiera romper objetos valiosos o incluso comerse algo importante. Sus argumentos, aunque parecían racionales, resonaban como un eco de ansiedad que no pasaba desapercibido para sus padres. La preocupación de Ignacio por la seguridad de sus posesiones era evidente, pero su rigidez en el tema resultaba desconcertante para Luisa y José. Observaban con cierta perplejidad cómo Ignacio mantenía una barrera firme entre Brody y su hábitat personal. Sus intentos por comprender su comportamiento llevaban a Luisa a entablar conversaciones con Ignacio. De manera suave pero persistente, Luisa buscaba entender los motivos subyacentes detrás de la negativa de Ignacio a permitir que Brody explorara su habitación. La madre sabía que había algo más en juego que la mera preocupación por la integridad de sus pertenencias. Sin importar las conversaciones y reflexiones, Ignacio se mantenía firme en su postura de no permitir a Brody entrar a su habitación en ningún caso. Era como si un muro invisible separara al perro del santuario personal del joven, mientras Luisa y José continuaban intentando comprender la raíz de esta retenencia. Sus inquietudes sobre la relación entre Brody e Ignacio aumentaban. Luisa y José, compartiendo su perplejidad en torno a la situación, comenzaron a abordar el tema entre ellos. Sentados en la tranquila intimidad de su sala de estar, los padres intercambiaron pensamientos y suposiciones sobre el comportamiento peculiar de Brody. Es tan extraño Luisa, Brody ha sido un perro leal y cariñoso desde que llegó a nuestras vidas. No puedo evitar sentir que esta adversión de Ignacio tiene alguna conexión más profunda, reflexionó José, acariciando la barbilla en una expresión de profundo pensamiento. Luisa sintió mirando a la distancia con una mirada pensativa. Tienes razón. Recuerdo que Brody solía ser un perro policía antes. Su trabajo era oler y detectar sustancias ilícitas. ¿Crees que podría haber alguna relación entre eso y su interés en la habitación de Ignacio? Las palabras de Luisa parecían resonar en el aire, llenando la sala con una sensación de revelación. Ambos padres compartían una mirada significativa como si hubiera tropezado con una pista importante. La posibilidad de que Brody hubiera detectado algo en la habitación de Ignacio, algo que se asemejara a lo que solía rastrear en su vida pasada. Añadía una dimensión intrigante al misterio. Con sus corazones acelerados por la combinación de inquietud y determinación, Luisa y José tomaron una decisión conjunta, aunque estaban enfadados por la negativa de Ignacio a permitir la entrada de Brody. Sentían que era hora de enfrentar el asunto de frente. Levantándose con determinación, compartieron una mirada resuelta antes de encaminarse hacia la habitación de Ignacio. La puerta de la habitación estaba cerrada, una barrera simbólica entre el mundo exterior y el espacio privado de Ignacio. Sin embargo, en ese momento, la cerradura parecía menos una medida de protección y más un desafío a resolver. Luisa y José intercambiaron una mirada significativa antes de abrir la puerta con decisión. La habitación de Ignacio se desplegó entre ellos, llena de arte, libros y objetos personales. Cada rincón respiraba la esencia única del adolescente. Los ojos de los padres se deslizaron por la habitación en búsqueda de pistas, de cualquier indicio que pudiera explicar el interés inusual de Brody. Ante la determinación de resolver el misterio, Luisa y José tomaron una decisión conjunta, con un semblante resuelto. Llamaron a Brody, quien respondió con su habitual energía y se apresuró a seguirlos. Subieron las escaleras con el canino, siguiéndolos, su cola agitándose con emoción. Ignacio, que estaba en el alrededor, disfrutando de su desayuno, notó el movimiento y se sintió intrigado. Dejando su comida a un lado, corrió hacia las escaleras y subió rápidamente. Su expresión mezclaba sorpresa y preocupación. Al llegar a la puerta de la habitación de Ignacio, la atención en el aire eran palpables. Brody, siempre dispuesto y alerta, miró a la familia con ojos inquisivos, esperando instrucciones. Ignacio, visiblemente alterado, se acercó rápidamente y les miró con ansiedad. —¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué trajeron a Brody? —preguntó Ignacio, su tono revelando una mezcla de confusión y preocupación. Luisa y José intercambiaron una mirada comprensiva antes de enfrentar la situación. —Hijo, hemos notado que Brody muestra un interés inusual en tu habitación. —Queremos asegurarnos de que todo esté bien —explicó José, su voz tranquila y reconfortante. Ignacio dejó escapar un suspiro, mirando a Brody y luego a sus padres. —Pero es solo que… Sus palabras quedaron sorprendidas en el aire, incapaces de esconder la evidente inquietud en su rostro. Sus padres observaron sus reacciones con atención, sin juicio, solo con una genuina preocupación. —Ignacio, entendemos que tu espacio es importante para ti, pero queremos asegurarnos de que no haya nada que pueda poner en peligro a Brody ni a nadie más —agregó Luisa, extendiendo su mano en un gesto tranquilizador. Ignacio se encontraba entre la espada y la pared, lidiando con sus preocupaciones y el deseo de proteger su privacidad. Sin embargo, cuando vio la mirada decidida en los ojos de sus padres, supo que no podía evitar enfrentar la situación. —Está bien —dijo con resignación, abriendo la puerta y permitiendo que Brody entrara. El perro entró con curiosidad, su hocico buscando rastros y su cola moviéndose con emoción. Ignacio se mordió el labio, observando con nerviosismo mientras Brody olisqueaba diversos rincones en su habitación. Cada inhalación de Brody parecía llevarlo más cerca de la verdad que tanto había tratado de proteger. Finalmente, mientras el perro exploraba el interior del armario de Ignacio, su actitud cambió, se detuvo, su cuerpo se puso rígido y comenzó a ladrar, y su mirada fija en un cajón en particular. Luisa y José intercambiaron miradas llenas de sorpresa y anticipación. Se acercaron al cajón y con un gesto compartido, abrieron el cajón que había capturado la atención de Brody. Lo que encontraron allí dejó a ambos padres boquiabiertos, mientras el enigma que rodeaba a Brody y su comportamiento comenzaban a desenredarse. Al abrir el cajón, Luisa y José se encontraron con algo que les dejó sin palabras. Un frasco estaba resplandeciendo a la tenue luz de la habitación. Contenía una sustancia que era instantáneamente reconocible como ilícita. El descubrimiento dejó a los padres atónitos. Sus ojos abrieron de par en par mientras procesaban la impactante realidad que tenían ante ellos. Aquel frasco contenía algo que desafiaba su percepción de la situación. La sorpresa se mezcló con una mezcla de desilusión y tristeza en el rostro de los padres. Observaron el frasco como si fuera un fragmento de un rompecabezas que no encajaba en la imagen que habían construido de su hijo. Giraron la mirada hacia Ignacio, cuyos ojos bajaron hacia el suelo, en un gesto de vergüenza y pesar. La habitación se llenó de un silencio incómodo, roto por el sonido suave del latido del corazón de todos los presentes. La necesidad de entender y encontrar respuestas eran palpables en el aire. Ignacio, en su intento de defenderse, comenzó a hablar con voz temblorosa. No es lo que parece mamá y papá. Comenzó Ignacio. Su tono mezclaba ansiedad y desesperación. No quiero que piensen que soy lo que parece. Los padres intercambiaron una mirada, compartiendo una mezcla de preocupación y comprensión. Era evidente que había más en la historia de lo que Ignacio estaba dispuesto a compartir en ese momento. Por favor, escuchen, yo... Ignacio comenzó a explicar, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras luchaba para encontrar las palabras adecuadas. Con cada palabra que pronunciaba Ignacio, el panorama comenzaba a esclarecerse. Habían más capas de esta historia de lo que habían imaginado inicialmente. El corazón de Luisa y José se ablandó mientras escuchaban atentamente, tratando de entender la situación desde la perspectiva de su hijo. Resultó que Ignacio había sido arrastrado a esta difícil situación por alguien más, un compañero de su escuela. En un acto de ocasión y manipulación, lo había obligado a guardar el frasco para él. Ignacio había estado atrapado en una encrucijada imposible, sin saber cómo lidiar con las implicaciones de lo que tenía entre sus manos. Las expresiones en el rostro de los padres pasaron de la sorpresa inicial a la compasión y el entendimiento. Sus corazones se llenaron de empatía por su hijo, quien había estado lidiando con una situación que trascendía sus acciones individuales. Con una mezcla de determinación y preocupación parental, Luisa y José tomaron la decisión de abordar este problema de frente. La comunicación abierta y el apoyo incondicional se convirtieron en sus guías, mientras se enfrentaban a un desafío que trascendían las paredes de su hogar. Con Ignacio a su lado, emprendieron el camino hacia la escuela para comunicar la situación y buscar una solución que garantizara el bienestar de su hijo y su futuro. Ante el inesperado giro de los acontecimientos, Luisa y José no perdieron tiempo en tomar medidas decisivas, comprendiendo la gravedad de la situación. Se dirigieron de manera inmediata al director de la escuela, determinados a abordar el problema con franqueza y urgencia. Con sus corazones latiendo, con la ansiedad de padres preocupados, compartieron todos los detalles de la situación que habían descubierto en la habitación de Ignacio. La confianza que había depositado en la escuela y su personal se convirtió en un faro de esperanza en ese momento incierto. Ignacio, decidido enfrentar las consecuencias y tomar responsabilidad por su involucramiento, reveló el nombre del chico que había utilizado su vulnerabilidad para arrastrarlo hacia esta difícil situación. La administración escolar, impresionada por la valentía de Ignacio y alarmada por la magnitud del problema, actuó con celeridad. Pusieron en marcha un protocolo de seguridad que implicaba tomar medidas contundentes para abordar la situación. El chico en cuestión resultó ser alguien con antecedentes más oscuros de los que Ignacio había conocido. Un distribuidor de sustancias ilícitas, había estado involucrado en actividades ilegales y enfrentando problemas con la ley. La escuela reconoció la urgencia de la situación y sin demora tomaron contacto con las autoridades pertinentes, incluyendo a la policía. El objetivo era tratar el problema con la seriedad que merecía y garantizar que ningún estudiante más se viera afectado por las acciones irresponsables de un individuo peligroso. El director y el personal de la escuela desplegaron un esfuerzo conjunto para asegurarse de que Ignacio se sintiera protegido y respaldado. Su apoyo inquebrantable fue un recordatorio constante de que la comodidad escolar estaba ahí para él en ese momento difícil. La rapidez con la que tomaron medidas activas en respuesta al problema confirmó la dedicación y el compromiso de la escuela para mantener un entorno seguro y saludable para sus estudiantes. Luego de su intervención, el peso que había estado sobre los hombros de Ignacio comenzó a disiparse. La claridad y el apoyo que había encontrado en su familia y en la escuela le brindaron un nuevo sentido de empoderamiento y tranquilidad. Sus padres, profundamente impresionados por la valentía y la madurez que había demostrado su hijo, no tardaron en expresar su disculpa por haber dudado de él en un principio. A medida que las semanas pasaban, parecían que el comportamiento misterioso de Brody había llegado a su fin. Las tensiones que habían acompañado sus acciones, al igual que las preocupaciones y las preguntas sin respuestas, empezaban a ceder ante una sensación de alivio y gratitud. El perro, que había demostrado ser una fuente de enigma y luego de ayuda, se convirtió en un símbolo tangible del poder de la intuición y el vínculo inquebrantable entre un animal y su familia. Sin embargo, incluso con la resolución positiva que Brody había traído a sus vidas, aún había una pregunta pendiente, una que permanecía en la mente de todos como un misterio persistente. ¿Por qué Brody había estado tan obsesionado con oler la axila y parte del pecho derecho de Luisa? Era una cuestión que no podía dejar de lado. La conducta persistente de Brody nunca había desaparecido por completo y este detalle seguía siendo un enigma intrigante para todos. ¿Había sido una coincidencia, un hábito adquirido o había alguna razón más profunda y desconocida detrás de su comportamiento? Cada miembro de la familia tenía su propia teoría, pero la respuesta eludía su comprensión. La familia enfrentó el enigmático comportamiento de Brody con una mezcla de desconcierto y esperanza de que todo se tratara de coincidencias. Ignoraron la situación inicialmente, sugiriéndose a sí mismo que la avanzada edad de Brody podría haber afectado su olfato y que estas acciones no eran más que pequeños episodios sin importancia. Sin embargo, la inquietud persistía y especialmente en el corazón de José. José observaba con creciente preocupación la insistente conducta de Brody. Había leído suficiente sobre los asombrosos poderes olfativos de los perros, especialmente aquellos que habían servido en roles de detección. Sabía que el olfato de Brody no podía ser descartado tan fácilmente y a medida que las semanas pasaban, su preocupación se intensificaba. Un día, cuando José regresaba a casa después de una jornada laboral agotadora, se encontró con una escena que lo dejó sin aliento. Brody estaba encima de Luisa, focalizando en oler su axila. La escena era desconcertante por sí misma, pero lo que lo dejó verdaderamente impactado fue la expresión triste y ansiosa en los ojos del perro mientras realizaba esta acción. Era como si Brody supiera algo que el resto de ellos ignoraba. La escena provocó una reacción inmediata en José. Se acercó rápidamente, interviniendo para liberar a Luisa de la persistente atención de Brody. La preocupación en su voz era palpable cuando expresó sus temores sobre la conducta del perro y lo que podría estar sugiriendo. Había oído hablar de historias en las que los perros habían detectado enfermedades en sus sueños y la conexión entre esta acción y la salud de Luisa le preocupaban profundamente. Sin perder más tiempo, José planteó la posibilidad de visitar un hospital para descartar cualquier riesgo. Había leído sobre casos en los que los perros habían actuado como sensores naturales de enfermedades y aunque sus propuestas eran una preocupación, Luisa aceptó su sugerencia con una mezcla de ansiedad y gratitud por su preocupación. Junto con Ignacio, la familia se dirigió rápidamente al hospital, donde el médico realizó un chequeo exhaustivo. La tensión en la sala de espera era palpable mientras esperaban los resultados, sin estar seguros de qué esperar. Cuando finalmente llegaron las noticias, las emociones eran abrumadoras. El diagnóstico era inesperado y devastador. Luisa tenía cáncer de mama. La noticia fue un golpe emocional para todos, pero también trajo consigo una mezcla de esperanza. Afortunadamente el cáncer se había detectado en una etapa temprana, lo que significaba que había más posibilidades de éxito en el tratamiento. Se convirtió en un momento de unidad para la familia. Un recordatorio de su capacidad para enfrentar juntos cualquier adversidad. La cirugía que finalmente llegó, si bien llena de incertidumbres, se convirtió en un punto de inflexión. El apoyo inquebrantable de José e Ignacio durante todo el proceso fue una fuente de fuerza para Luisa. La cirugía fue un éxito y a medida que Luisa se recuperaba, la familia se encontraba más unida que nunca. La familia deseaba expresar su gratitud a Brody de todas las maneras posibles. Más que un perro, era un miembro valioso del clan que había demostrado su amor incondicional y había cambiado el curso de sus vidas de formas inimaginables. No solo había sido el compañero amigable y leal que todos amaban, sino que había jugado un papel vital en momentos cruciales que habían forjado su unidad y fortaleza. Era imposible pasar por alto la influencia positiva que Brody había tenido en la vida de Ignacio. Habían intervenido cuando Ignacio estaba atrapado en una situación peligrosa, sirviendo como un protector silencioso pero afectivo. Además, había sido la intuición de Brody la que había llevado a la detección temprana del cáncer de mama de Luisa. La familia no podía dejar de maravillarse ante el hecho de que este compañero peludo había demostrado ser un héroe en situaciones variadas y de manera tan conmovedora. La noticia de las hazañas de Brody se habían extendido rápidamente en la comunidad local, generando un eco que trascendía más allá de su hogar. Su historia inspiradora y su habilidad única para detectar problemas de salud habían capturado la atención de todos. Incluso habían llegado a las noticias locales y a programas de televisión que destacaban su notable papel en la vida de la familia. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte para ver más historias conmovedoras como esta. Gracias por visitarnos, si te ha gustado el vídeo dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.